hola qué tal bonito día yo soy archislas y esto es mainstream al cuadrado y si como lo vio en el título del vídeo parece que igual a en méxico se volvió un banco y porque me refiero a que se volvió un banco ahorita vamos a ver una de las notas que salieron el día de hoy hoy 3 de noviembre que son bastante interesantes sobre igual a esto es aunado a lo que habíamos visto o lo que ya habíamos publicado en la sección de comunicado en las redes sociales que dice estamos actualizando el sitio web de igual a si ya tienes cuenta tu saldo está disponible si tienes dudas puedes escribirnos a través del chat del app o al correo a hola arroba guala punto com punto mx por cuestiones regulatorias ahora no podemos realizar la apertura de nuevas cuentas y esto salió hace algunos días justamente cuando empezamos a publicar las noticias de que le había negado la autorización a la página o al sitio a la plataforma 1 2 3 que era de quien se apoyaba guala como 1 2 3 era de quien se apoyaba guala y le negaron la autorización por la comisión nacional bancaria de valores pues guala ya no podía aperturar nuevas cuentas sus cuentas que ya tenía aperturadas hoy en día pues siguen funcionando normal simplemente pues ya no hay nuevas y aquí lo menciona no pero esto al parecer va a cambiar muy pronto y parecer que guala se puso las pilas rapidísimo contrario a otras fintech que seguían trabajando con por ejemplo cacao paker que no han hecho gran cosa hasta el momento como por ejemplo algo o vinext o fling realmente no han hecho mucho fling se está enfocando mucho en el tema de inversiones ya no tanto en el como sistema de transferencias y pagos que era como a lo que estaba enfocando este tipo de fintechs pero algo importante se viene con guala y a qué me refiero vamos primero con este tweet de pierpaolo barbieri que es el ceo de guala en méxico y se hoy día guala firmó un acuerdo vinculante para la adquisición del banco mexicano abc capital también invertiremos más de 150 millones de dólares para escalar más rápido aquí porque nuestro compromiso con la inclusión financiera mexicana es absoluta entonces con esto prácticamente guala se está volviendo un banco y guala va a tener el respaldo del ipad y guala se va a volver un sector o más bien va a tener la licencia de banca múltiple así como lo tienen otras fintech por ejemplo y banco que está trabajando con ban regio por ejemplo bancaya que trabaja con con su banco por ejemplo dean que trabaja con actinver entre otras no son varias fintech que ahí tienen su respaldo por ejemplo ven también lo tiene etcétera no este tipo de fintechs que tienen su respaldo con un banco tradicional o con un banco con licencia de banca múltiple sino no son bancos pues tienen esta protección del ipad entonces se vuelven un poco más seguras y es algo que va a pasar con guala y al parecer guala pues va a poder emitir sus propias tarjetas no sé si continúe con mastercard si se vaya a mover a visa pero va a estar interesante esperemos que haya una migración a unos nuevos plásticos y esperemos también que cambien un poco el diseño si bien es pues como orientado a los colores de guala y demás creo que pudieran hacerlo un poco más interesante y podrían aprovechar esta novedad de haber adquirido el banco abc aquí en méxico y pues vamos ahora sí a las notas hay un par de notas muy interesantes ambas del economista es esta les dejo los links acá abajo la este es de la expansión del economista la fintech argentina guala compró un banco mexicano y sigue con su plan de inversión ya cuenta con más de 300 mil usuarios de sus tarjetas y también esta otra que normalmente consultamos notas de fernando gutierrez la plataforma argentina guala compra el banco abc capital les voy a dejar las dos notas acá en la descripción pero más o menos dicen lo mismo sólo son como diferentes puntos de vista o diferentes formas de escribirlo con diferentes autores pero realmente son muy parecidas para temas de este vídeo me voy a enfocar más en la nota de fernando que creo que lo resume bastante bien y dice guala orientada a los servicios financieros anunció la compra del banco abc capital que últimamente había tropezado esos índices de capitalización con el riesgo de ser revocado entonces yo diría que esto fue como un trabajo en equipo porque ambas instituciones están apoyando entre sí guala en el sentido que está siendo muy exitoso aquí en méxico o sea si tiene ya bastantes usuarios y está impulsando mucho la inclusión financiera entonces como ya no puede emitir tarjetas o ya no puede incluir nuevos usuarios por el tema de 123 pues tiene que asociarse con algo y en este caso se asoció con abc capital que por su índice de riesgo pues estaba cayendo no incluso ya estaba por debajo de lo que pide la comisión nacional bancaria de valores que ahorita la vamos a ver entonces con esta unión pues guala prácticamente está comprando está invirtiendo en abc capital guala obtiene una licencia de banco de banca múltiple entonces va a poder emitir sus tarjetas sin ningún problema va a tener protección de la ipad se va a ser más segura va a estar regulada y todo por el estilo y el abc capital como tal el banco pues no desaparece en otras palabras entonces es ganar ganar no está muy interesante ser la plataforma tecnológica orientada a servicios financieros guala anunció la compra del banco abc capital que últimamente había tropezado en sus índices de capitalización con el riesgo de ser revocado esto ya lo hemos leído desde hace algunas semanas los directivos de guala en méxico la cual ha colocado cerca de 300 mil tarjetas de débito en un año se encontraba en búsqueda de opciones que les permitían seguir operando debido al rechazo de 123 que es lo que ya habíamos mencionado que de la cual se colgaba la firma para realizar operaciones con el servicio de fintech as a service en ese sentido según fuentes cercanas guala comenzó a sondear el mercado en un contexto de compras en el ecosistema financiero así como en su momento lo hizo nubank o más bien no no quisiera llamarle nubank porque aquí en méxico es nubank de hecho no es como tal un banco por eso no se le puede llamar nubank aquí en méxico es nubank que adquirió hace unos meses más bien semanas creo que todavía no cumplen varios meses una sofipo que es la de akala eso no lo mencionamos como tal en el canal no es que se nos haya ido sino que pues había otras cosas que presentar en su momento esto de la adquisición de akala fue aproximadamente dos semanas antes una semana antes de que subiéramos el vídeo del regalo de 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 nubank que fue nuestra tacita muchísimas gracias equipo de nubank entonces igual no está pues tratando de ganar terreno con esta adquisición de esta sofipo así como lo está haciendo ahora wala nada más que no pues como es un una institución que no es como tal un sistema de transferencias y pagos o una cartera digital sino más bien es un ofrecedor o un otorgante de créditos pues no sufría estos temas no porque no no está como no cumple con las mismas normas que debería cumplir una una cartera digital como tal entonces son temas algo diferentes si las negociaciones fueron cortas pues a inicios de octubre se dio a conocer el rechazo de la comisión nacional bancaria de valores de 123 la cual obligó sólo a mantener sus operaciones actuales y encaminar al fin de las mismas o sea que 123 le van a dar cuello que igual ahí alguno de los seguidores dijo eso no es cierto realmente esa es la señal creo que si se pueden salvar de alguna manera si si cumplen con las regulaciones y con lo que le pide la cnvb pero ya es muy complicado no porque ya recibió un rechazo entonces por esto mismo tenía una limitante de no poder incorporar nuevos clientes lo cual limitó agua la por un tiempo y por eso optaron por buscar un nuevo socio se por tal motivo igual a su fundador pier palo barbieri que es lo que vimos comenzaron a analizar opciones y esto es lo que comentó estamos en proceso de adaptarnos a los cambios que demanda este nuevo escenario para seguir sumando clientes agua la etcétera no que ya con esta adquisición de banca pues ya van a poder adquirir nuevos clientes así como lo estaban haciendo recientemente en los últimos meses capital este es lo del índice de capitalización que estuvo a punto de cerrar este banco pero ya con la adquisición pues ya no va a cerrar no sé si va a seguirse llamando a veces capital si ahora se va a llamar como tal va guala banco creo que si se va a llamar banco guala un tema así aquí en méxico es lo que estaba leyendo por ahí en algunos rumores pero no he visto algo oficial ahorita lo revisamos de todas formas y esto es lo que comentaba lo que les pide la comisión nacional bancaria de valores con respecto al índice de capitalización es que tengan un 10.5 por ciento y abc capital estaba en un 9.33 por ciento pero manteniéndose en la categoría 1 del esquema de alertas tempranas debido a la facilidad regulatoria temporal aplicada a la banca por contingencia sanitaria o sea estaba como si estás por debajo del índice pero debido a la pandemia puede ser razonable acabas de caer entonces todavía te podemos dar un poco de chance pero si ya está en foco rojo en foco amarillo en agosto pasado el índice de capitalización del banco se ubicó en un 14.47 por ciento bastante bueno entonces por eso mismo no no estaba como tampoco te vamos a revocar la licencia ahorita mismo no como sucedió por ejemplo con accendobanco ese sí por su índice de capitalización pues ya valió un queso no fue la comenzó a operar en méxico hace un año y cuenta con 300 mil usuarios que es lo que vimos de los cuales 71 por ciento vive fuera de la ciudad de méxico según se informó en un comunicado wala invertirá 150 millones en méxico en los próximos 18 meses entonces esa es toda la información que tenemos al momento y parece ser que si se llamará banco wala recientemente wala cerró una ronda de inversión por 350 millones de dólares alcanzó una evaluación de 2 mil 450 millones de dólares recordaron desde la empresa entonces bastante cool bastante bueno esas son todas las noticias que tenemos hasta el momento y pues parece ser que tenemos un no nuevo banco porque ya teníamos al banco abc capital pero si una fintech que está en camino de ser totalmente regulada y totalmente más segura eso es una buena noticia a mi punto de vista pero no sé tú qué opinas eso lo dejo a tu criterio te dejo aquí la caja de comentarios para que nos dejes tu opinión y sería todo por este vídeo espero lo hayas disfrutado yo soy archislas esto es mi stream al cuadrado bye